Música Yo he tenido hermano mayor que jugaba en el Real Madrid, o sea que de pequeño siempre he querido ser futbolista He nacido aquí en Miami, pero toda mi vida he vivido en Madrid, todas mis familias de Madrid Bueno, yo jugaba en Argentina cuando son chicos en días de futsalas, vine acá por el trabajo de mi papá y empecé a jugar en high school Y de high school me reclutaron para venir acá En España los entrenamientos son más cortos, más tácticos, más como a tiempos de partidos Aquí es un poco diferente, aquí entrenas más, porque entrenas mucho más el físico Es muy diferente, pero es otra cultura de fútbol Aquí si no estudias no te dejan jugar, pero así lo hacen de manera de que mucha gente que no tendría el privilegio de poder estudiar Pues con el deporte o con algún talento así, que no sea de clase, tienen la suerte de poder sacarse de una buena carrera La gente que no tiene un promedio alto tiene que hacer tantas horas estudiando en un lugar que hay para atletas Y si no hacen esas horas, los requerimientos de esas horas en la semana, no pueden jugar los partidos y no viajan con el equipo Si vienes de España y has jugado en la segunda liga o en la tercera regional o has jugado en algún sitio donde hayas cobrado Por muy bueno que seas o por mucho futuro que tengas, pues no tienes la suerte de poder jugar o que te paguen en el colegio Porque ya eres considerado un profesional Creo que todos en este equipo tenemos la aspiración de llegar a lo más alto Venimos escalando de high school a college y el próximo paso es llegar a profesional Mi sueño siempre ha sido ser futbolista Obviamente me gustaría ser futbolista en España porque es una de las mejores ligas del mundo Pero si tengo que ser futbolista aquí, en México o en Colombia, en el sitio de verdad me da un poco igual con tal de ser feliz Ganar un buen dinero y poder ser futbolista, estaría encantado Me he encontrado un balón botando en la espetadaria, justo a mi izquierda tenía un poco de suerte y la he podido meter No me puedo quejar, pero lo demás es seguir el equipo, el gol es lo de menos Yo he participado en todos los objetivos, así que me salgo a Toby porque era muy bueno Aquí está mucha gente para que firmemos y luego en los últimos partidos de la temporada Pues vienen muchos niños a la academia y muchos fans Entonces en los últimos partidos de la temporada pues lo agradecemos y les firmamos un par de balones o posters Esto es lo más lindo porque los seguidos se ponen contentos Sí, la verdad es que está muy bien porque es como el camino a seguir para llegar a ser profesional Aquí tienes un poco, como se dice en inglés, el preview Y esto es un poco de preview y a ver si algún día con suerte podemos llegar hasta aquí